Un saludo muy especial a toda la audiencia de este canal de evangelización. Un saludo muy especial a toda la audiencia de este canal de evangelización. Un saludo muy especial a toda la audiencia de este canal de evangelización. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, mi Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, mi Señor! ¡Gloria a ti, mi Señor! Entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas. Todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Esto no quiere decir que alguien haya visto al Padre fuera del que procede de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Palabra del Santo Evangelio según San Juan. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, mi Señor! Aleluya, 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 Gloria a ti mi Señor Hermanos, la liturgia de este domingo decimonoveno viene en una secuencia de ese discurso del pan de vida de Jesús y hemos escuchado ya anteriormente en esta semana y los días anteriores como él da a comer una multitud con meramente cinco panes y dos peces pero los discípulos todavía tienen la mente embotada y no han podido comprender que él es realmente el Mesías, que él realmente es el Hijo de Dios por eso en la primera lectura del libro de los Reyes Elías, profeta, y el profeta para denunciar lo que va en contra del reino muchas veces tiene que hacerlo poniendo en riesgo su propia vida y Elías para poder salvar la vida tiene que huir al monte tiene que huir por un camino del monte alto que es el encuentro con el Señor pero después de hacer una jornada se siente fatigado se siente cansado y se echa bajo una retama recuerden que es una parte desiértica pues hay montañas pero hay pocos árboles ahí el calor es mucho y se duerme pero un ángel de Dios viene y le provee pan y agua pero lo despierta Elías come y recupera su fuerza pero vuelve y se tira a dormir porque él ya quiere se desea la muerte porque él piensa que él no vale más que sus padres y el ángel vuelve y lo despierta y le dice come que todavía te falta mucho camino se despertó y comió y con esa fuerza de ese pan de ese alimento que le proveyó el ángel de Dios pudo caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Loref al monte de Dios ¿qué nos muestra esto? que nuestra vida también es un camino y en ese camino de nuestra vida hay dificultades hay angustias hay momentos difíciles hay momentos en que tenemos que aún desearnos la propia muerte pero ese Padre Dios que es un Padre de misericordia que conoce nuestra limitación y que conoce la misión que cada uno de nosotros tenemos como bautizados nos provee la fuerza la fuerza nos provee el alimento y este alimento no es más que la Eucaristía que es la garantía de pan de vida eterna garantía de fortaleza en las debilidades alimento que nos da la luz la sabiduría para poder discernir y entender cuál es el verdadero camino que debo emprender el Salmo nos invita a reconocer en nuestra historia de salvación todos los portentos maravillosos que Dios hace en nuestra vida miremos solamente en nuestra vida cotidiana desde que logramos tener uso de razón como bautizados como hijos de Dios como Dios mismo es el que nos va guiando Dios mismo es el que nos va llevando a través de nuestros padres primero cuando estamos pequeños después a través de los profesores cuando estamos estudiando y después en la vida cuando ya vamos teniendo toda la capacidad de discernir de entender de comprender vamos optando por tomar decisiones y a veces cuando las tomamos alejados de Dios descarnados de Dios es cuando vienen todas aquellas dificultades de esclavitud de angustia de tribulación y entonces tenemos que volver nuestra mirada volver nuestro corazón a Dios por eso la carta de San Pablo a los Efesios nos invita a no contristar nuestro espíritu ese espíritu de filiación divina que hemos recibido en el bautismo y por eso cuando nosotros nos alejamos de esa realidad bautismal entonces es cuando empezamos a tomar decisiones aparte y fuera de Dios y sin tener en cuenta Jesús y entonces es cuando hacemos proyectos por nuestra propia iniciativa por nuestra propia capacidad de una inteligencia mediocre limitada limitada y entonces vienen todos los fracasos y luego tenemos que volver a recapitular y volver a encontrarnos con el Señor por eso la vida cristiana nos lo ha mostrado Jesús no es fácil es que Jesús vivía en carne propia y nos lo enseñó lo que es la vida cristiana lo que es el ser de bautizados no podemos vivirlos soltándonos de la mano de Dios ni de los sacramentos ni de todas lo que nos las herramientas que ha puesto Dios en nuestro camino nos ha puesto muy claro unos mandatos unos sacramentos que ha dejado la potestad a la iglesia para que los administre pero cuando Jesús viene en los últimos tiempos viene y el Padre envía a Jesús que es un nuevo de la ley sino que le da plenitud en las bienaventuranzas pero ahora viene el Evangelio de Mateo y en el capítulo 25 en el juicio de los pueblos nos regala las obras de misericordia entonces si nosotros fuciéramos quisiéramos hacer como un resumen de lo que en realidad es nuestra vida de fe que es lo esencial que necesitamos para caminar en nuestra vida de fe es un resumen muy sencillo y la fórmula es muy sencilla 10 7 14 8 10 mandamientos que Dios le regala al pueblo de Israel pero que Jesús cuando viene no los abole sino que les da plenitud con las bienaventuranzas luego en el capítulo 5 San Mateo nos regala las bienaventuranzas y en el en el mismo capítulo Mateo en el capítulo 25 en el juicio de los pueblos nos regala las obras de misericordia y Jesús instituye los sacramentos que son fuentes de salvación que son alimento espiritual que son dones de Dios para que fortalecidos con todo esto podamos peregrinar hacia la casa de Dios hacia el encuentro con el Señor en estos tiempos de pandemia cuando realmente estamos desconcertados porque a pesar de que estamos en el siglo de la tecnología y de las redes sociales es cuando más desinformación hay por eso es muy peligroso ir escuchando a cualquiera y irle poniendo el sello de palabra de Dios es muy delicado es muy peligroso el único que tiene la verdad es Dios a través de Jesús su hijo que es la palabra viva y por eso es la sagrada escritura la que nosotros tenemos para guiarnos para fortalecer nuestra fe para alimentarnos en los momentos de debilidad y en los momentos de angustia y tribulación cuánto necesitamos esa palabra para que nos anime y nos vuelva a encauzar en el camino por eso Jesús allí en la sinagoga de Cafarnaún experimenta que lo están criticando porque él se ha se ha proclamado el pan de vida el pan de salvación el pan de vida eterna y que quien lo come no morirá eso para los escribas y fariseos eso fue un escándalo y entonces ellos se ponían a ver pero este no es hijo de José de María y no vive entre nosotros sus hermanos y nosotros no conocemos sus hermanos se les hizo una dificultad comprender que Jesús era el hijo de Dios y que se nos daba como alimento en la Eucaristía para poder tener la fortaleza y seguir caminando en estos momentos tan difíciles de angustia de tribulación en estos momentos cuando no sabemos verdaderamente cuál va a ser el mañana vivamos el hoy vivámoslo en alegría en la presencia de Dios con la plena seguridad de que Dios como Padre en Jesucristo su hijo y a través del Espíritu Santo no nos van a abandonar no nos van a dejar solos por eso ánimo vivamos cada día entusiasmados con la Eucaristía que no podemos dejarla y vivámosla seamos conscientes en ese momento cuando todo un Dios creador se abaja hasta la criatura para hacerse uno con ella y ella uno con él para que fortalecidos con ese alimento de vida eterna podamos abrir los ojos mañana y estar en la realidad que estemos alegres porque el Señor camina con nosotros feliz domingo día del Señor que la Virgen nos acompañe que sea San José el que también nos va a proteger en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amigo Dios los bendiga y del Espíritu Santo y del Espíritu